Ven otra vez y tómame Amada sensación, retorna y tómame Cuando la memoria del cuerpo se despierta Y un antiguo deseo recorre la sangre Cuando los labios y la piel recuerdan Y las manos sienten que aún tocan Ven otra vez y tómame en la noche Cuando los labios y la piel recuerdan Nunca volví a encontrar lo que tan pronto perdí Rostro de amor evocado en mis noches Consérvalo, memoria como era Y lo que puedas de este amor Y lo que puedas de este amor Devuélveme esta noche Nunca volví a encontrar lo que tan pronto perdí Rostro de amor evocado en mis noches Consérvalo, memoria como era Y lo que puedas de este amor Y lo que puedas de este amor Devuélveme esta noche Rostro de amor evocado en mis noches Ven otra vez y tómame Amada sensación Retorna y tómame Retorna y tómame Cuando la memoria del cuerpo se despierta Y un antiguo deseo recorre la sangre Cuando los labios y la piel recuerdan Ven otra vez y tómame Ven otra vez y tómame la noche Cuando los labios y la piel recuerdan Nunca volví a encontrar lo que tan pronto perdí Rostro de amor evocado en mis noches Consérvalo, memoria como era Y lo que puedas de este amor Y lo que puedas de este amor Devuélveme esta noche Que volví a encontrar lo que tan pronto perdí Que volví a encontrar lo que tan pronto perdí Que volví a encontrar lo que tan pronto perdí Rostro de amor evocado en mis noches Consérvalo, memoria como era Y lo que puedas de este amor Y lo que puedas de este amor Devuélveme esta noche Que volví a encontrar lo que tan pronto perdí Lo que tan pronto perdí готовo un дрá wollen Que volví a encontrar lo que tan pronto perdí Pero no da a mi